El bar El bar ¿Dónde? El bar De monstruos ¿Cómo se llama el bar? Se llama Con un Con una S Y esta es la La popa La popa Y esta es la Aleman La popa 6 Jng 11 10 仁 2 ¿Qué viene de Acapulco? ¿Qué es Acapulco? ¡Ozlo! ¡Ozlo! Ay, si, ya está odioso. Se grabó eso porque se lo voy a resaltar cuando yo esté aquí.